Según la Secretaría de Educación de Bucaramanga, las obras iniciaron hace pocos días con remoción de tierras. La funcionaria estuvo en el lugar para verificar los trabajos. Una inversión de 5.900 millones de pesos para construir ahí la nueva sede de la institución educativa Camacho Carreño. El pasado 12 de agosto ya se reiniciaron las obras. Estas obras iniciales son movimiento de tierras y construcción de un muro de contención. Más de 900 estudiantes se beneficiarán una vez concluyan las obras. Rueda Vivas indicó asimismo que nueve colegios públicos de Bucaramanga quedaron entre los mejores del país con respecto al rendimiento académico. En un ranking de instituciones educativas públicas y privadas del país sobre el rendimiento académico, 34 instituciones de Bucaramanga están en ese registro muy importante y de ellas nueve el sector público de la ciudad.